Tengo un molde aquí, que le puse perlas, flores, pompones, aquí están las flores. Agregue aceite de bebé y vamos a desmoldarlo. Ahí está. La lucecita está un poquito dura. Ahí está. Bien, también le puse aceite para poderla despegar. Se ve más bonita la parte de abajo. Y déjenme apagar la luz. A ver. Déjenme apagar esta luz. Ahí está. ¿Qué tal? Se supone que es resina cristalina, pero no sé si las flores lo apagaron porque eran un rosa pastel muy pálido. Las perlas sí se aprecian. Y la chaquerita esta. ¿Pero qué tal? Aquí sí se ve más. Y esta, antes de ponerla en el molde, la llené también de aceite de bebé. Está bien resbalosita. Y aquí quedó, miren, para cuando se me acabe la batería de esta, la puedo cambiar. Esta ya no tengo que lijarla ni nada, porque ya prácticamente con el aceite de bebé quedó lisita. ¿Qué les parece? Gracias. Gracias. Gracias.